Una nueva tendencia, una nueva moda o una nueva manera de hacerse rico rápido o perderlo todo en el camino se ha generado en el mercado cripto, específicamente en el sector de las meme coins y por supuesto vamos a hacer un análisis de esta situación. Vamos a no tener un sesgo y vamos a ver varios puntos también que me ha presentado la comunidad porque varios miembros de nuestra comunidad ya han participado en esta nueva locura. ¿De qué estamos hablando primero? Bueno, estamos hablando de enviarle Ethereum a la billetera o una billetera que ha creado o la billetera personal de influencers, específicamente en el nicho de cripto Twitter en meme coins. Esto se ha dado desde hace digamos que más o menos un mes, mes y medio y la primera persona que inició, el primer influencer, porque no sabemos si hay varias personas detrás de esta cuenta o si es una persona conocida, si es otra persona y esta es una segunda cuenta. Bueno, pues simplemente ha creado en este momento varios tokens reuniendo fondos para aportar liquidez, para iniciar, para el desarrollo de esta manera. Y ni siquiera es una promesa porque ya vamos a observar cuáles son, digamos que los mensajes que se envían en Twitter frente a esto. ¿Pero en qué consiste? En enviarle dinero, enviarle Ethereum a una billetera específica. Y tú dirías, ¿pero me van a dar algo en retorno? Puede que sí, puede que no. Por eso hablamos de un esquema de hacerse rico rápido o perderlo todo en el camino. Porque en realidad no existe ninguna garantía que te van a dar esos tokens. Aunque hace unos años algunos proyectos se iniciaron bajo este mismo modelo. Bueno, no tenían estas plataformas de Launchpad que hace todo este proceso de preventas y demás un poco más seguro. Sin embargo, esta persona, Ben Ethereum, ya ha generado tres proyectos. Ben, el primero, que muchas personas, sin esperarlo realmente yo creo, empezaron a enviarle bastante Ethereum. Fundó este proyecto, luego lo vendió. Otra persona se hizo cargo del proyecto Ben. Ben, luego también crea Psyop. Y luego crea esta moneda que están viendo acá, que es un Launchpad, que es Loyal, que es un DEX Launchpad para MemeCoins. Y bueno, ahora sí pone un mínimo. Antes no existía el mínimo. Y esta es como la única moneda que va a tener utilidad. Digamos que este video no va a ser ningún tipo de consejo de inversión. No tengo esta moneda específicamente, ni tengo la moneda del otro influencer que vamos a hablar. Solamente quiero comentar esta nueva tendencia porque nos lo han pedido realmente. Y es bastante curioso que esto se vuelva general después de unos años. Las personas empiezan a utilizar estos métodos directos y demás como solía hacerse antes. Y ahora ha sido un miembro de la comunidad, un miembro reconocido de la comunidad de la criptomoneda Meme, Pepe. ¿Quién? El señor Pauli0x o Pauli en Twitter. Realmente una persona bastante reconocida, como lo estaba diciendo en la comunidad, ha hecho varios Twitter Spaces. Y las personas, no solamente su comunidad o sus seguidores, sino otras personas que pertenecen a la comunidad de Pepe, lo han visto como la cuenta o la persona a la que ir por información de esta moneda. Y ahora simplemente ha lanzado una billetera donde puedes enviarle Ethereum. ¿Pero qué sucede acá? ¿Por qué llega a ser importante esta situación? Y es porque no está haciendo ningún tipo de promesa. Pero igual las personas, al tener ese precedente de Benethereum o esas monedas que ha creado Benethereum, todo eso que ha sucedido, esperan, en mi opinión, un retorno. Esperan un retorno de criptomonedas específicamente. Entonces esperan que se genere otro proyecto. Algunas otras personas que he observado, han estado comentando y demás, y también miembros de la comunidad, me dicen que esperan que sea un proyecto ligado a la criptomoneda Pepe. Algo que genere utilidad para Pepe. De eso no podemos estar seguros realmente, pero bastante curioso que simplemente te están diciendo no vas a obtener nada, you get nothing, punto Ethereum. Y ya en este momento, hace unos minutos, realmente había obtenido casi un millón de dólares en su billetera. Increíble, las podemos llegar a rastrear. Obviamente las puedes rastrear en Etherscan, también puedes rastrear Benethereum, o la podemos rastrear acá en Arcan, bastante más sencillo. Y bueno, podemos observar que está joldeando en este momento. Está joldeando bastante, bastante Ethereum, que le han enviado. Si llega a ser el deployer de un proyecto, también lo podríamos llegar a ver. Entonces sería bastante interesante estar pendiente de los movimientos de esta billetera. También si va a mover alguno de estos Ethereum, como ha hecho Ben, y con su propia billetera enviando dinero. Y allá, bueno, enviando bastante, bastante para hacer distintas compras y demás. Bastante curioso lo que ha estado sucediendo por acá. Las las billeteras, esta nueva tendencia, moda, esquema, hacerse rico rápido y perderlo, o perderlo, realmente está tomando a cripto por sorpresa. Y otra pregunta que yo me hago es, ¿qué va a pasar con los Launchpad? ¿Qué estará sucediendo con estas plataformas que básicamente prestan ese servicio, o tienen esa utilidad, que son los Launchpad? Si ahora se vuelve simplemente más fácil reunir capital y confiar en X o Y desarrollador, o X o Y influencer, que van a generar un proyecto. Aun cuando los mensajes son bastante confusos, ¿me entienden? Porque no te están haciendo ninguna promesa que van a desarrollar algo. No te están diciendo la utilidad, no te están diciendo absolutamente nada. Es simplemente, podríamos decir que incluso podría bien ser una broma. E igual las personas están enviando tanto. O sea, la broma aquí que van desarrollando y que desarrolló PsyOps, es la misma que está desarrollando Polly. Y es una promesa dentro de una broma que puede ser que pase, puede ser que no, pero las personas, sin lugar a dudas, en mi opinión, están pensando que van a obtener un token en retorno. No creo que venga como una donación. Muy curioso, no hay ni siquiera necesidad de tener un roadmap, un nombre, un sitio web, una idea, una utilidad o una posible utilidad. Absolutamente nada en este momento en las criptomonedas. Componer tu dirección y tener una influencia ya es más que suficiente. Curiosísimo, ¿eh? ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios. Recuerda que puedes trackear todos estos movimientos en Arkham. Link en la descripción, totalmente gratuito para poderlo usar y necesitas esa invitación a Arkham que está en la descripción. ¿Crees que van a recibir un token en retorno? ¿O crees que es puro humo y simplemente no van a desarrollar nada? Te leo también. Nos vemos en el siguiente video. No olvides darle like al video. Adiós. Adiós. Gracias.